¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Por dónde es? Estoy algo perdido. Espada K. Link de sal requerido para acceder. Ok, por aquí no es. Voy a darme chance de ubicar el lugar. ¿1500 zenys? ¿1500 zenys? Gracias. Creo que es por aquí. Pero recuerdo que hay que subir. Eso no me afectó. Otra espada K. Ok, llegamos. Vamos a grabar aquí. Ok, ok, ok. Fuera de mi camino. ¿Qué crees que estás haciendo? Bloqueo el programa de seguridad de la línea del metro. Para que el metro no pueda abrir. ¿Y por qué querrías hacer esa cosa? Para controlar la red. ¿Es otro secuaz de la WWW? Quita esas rocas de aquí. Stone Man debe borrar a todos los programas que interfieran. Tú eres el que va a ser borrado, clan. Vamos Mega Man, rutina de batalla. Así es, así tan rápido ya tenemos que enfrentar a otro jefe. Y esta vez es Stone Man de Mega Man 5. Ahora, el problema aquí es que estoy bastante seguro de que Stone Man no se mueve de ahí. Así que estas espadas no van a ser muy útiles. Bueno, esto sirve, pero... Bueno, me puedo quitar estos dos chips. Ok, tenemos que esperar a que vuelva a salir lo que quiten. No hay mucho tiempo para esquivar esas rocas. ues. ¿Es esa es probable? bueno ya no le queda mucho eso fue todo para ti como pueden ver stone man no se mueve 2000 cenis plan lo logramos bien hagamos que el programa de seguridad vuelva a funcionar déjamelo a mi esto debe permitir que la línea del metro abra con seguridad vamos a buscar el programa de mejora megaman desconectar si ok y ya con eso podemos ir al metro creo el programa de seguridad está arreglado y los trenes están andando puedes comprar un ticket para donde quieras ir solo vamos al complejo gubernamental los tickets para estudiantes son gratis ok government pass y simplemente pasamos esta es la estación del complejo gubernamental ok vienes aquí por el tour si si no hay mucha razón para que un niño venga de otro modo dice bienvenido a la estación es pequeño pero tiene muchas cosas en venta no hay nada gratis oh ah este solo va de bajada esta escalera solo baja no puedes salir por aquí ok muchas oficinas hay en este edificio ok sword, white sword y long sword son chips que están relacionados así como small bomb, cross bomb y big bomb no tenemos ninguno de esos ¿puedes ver ese lago? no sé honesto no lo veo ¿y puedes ver el gran tubo? sí la planta de agua toma agua de ese tubo señora eso es todo lo que tiene para decir ok no hay nada aquí cielo no hay nada muy útil este es el mejor launch de esta zona los launch huelen bien puedes conectarte aquí ok disculpe mientras me conecto en su puesto qué demonios es eso oh 400 senis otro de esos con eso tienes Wood Tower C tronco que puede moverse hacia arriba y abajo es muy poderoso y es letra C es muy bueno para mí vamos a quitar este X-Panel Megaman obtuvo arroba sal usa esto para acceder a esta caja registradora y la red recovery 120 y con letra A aquí vamos a quitar este muy buenas cosas ok y tú eres ¿te gustaría un lunch natural? sí aquí tienes Munch Munch Lan comió un lunch delicioso y nutritivo creo que me agradas me llamo Sal trabajo con trabajo con la red para proteger la naturaleza hay muchos views últimamente te gustaría practicar net battling conmigo Lan ¿quieres desafiar a Sal? sí te mostraré el poder de la naturaleza con Woodman con Woodman Woodman de Megaman 2 creo que a Woodman sí le podemos dar con esto y va a dolerle mucho porque es débil elementalmente ¡Ow! ¡Ow! ¡Lo arruiné! ¡Aaah! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Ow! ¡Ow! ya estoy bastante herido es muy rápido el ataque ok ya se está poniendo difícil la cosa no no te vas a comer esa manzana ¡Aaah! no podrás proteger a la naturaleza así maldición me mato Woodman ataca muy rápido voy a guardar a Fireman para el final cuando le quede 200 voy a usar a Fireman ok ok Ocupa todas las Ponte al frente Ponte al frente Si esto le hace daño elemental Con esto basta 2000 zenys Uh, parece que perdí Supongo que es seguro darte esto Plan obtuvo barra o dash sal Ahora podemos explorar más de la red Ya vieron dónde es Puedes usar eso para entrar a la red de por aquí cerca Hay un mercader vendiendo armaduras ¿Por qué no lo visitas? Por favor, ayúdame a proteger la naturaleza Vine para organizar papeles, pero me perdí Ok No hay nada más Ok, entramos a la oficina Hay cinco tipos de chips Fuego, agua, eléctrico, madera y neutral Cada tipo es más fuerte contra otros ¿Este es el laboratorio? No Hay muchas bebidas adentro Y nada más Esta es la planta de agua La maquinaria Que limpia el agua Está en otro piso Ok Por favor, solo fume En el área de fumadores ¿Por qué las oficinas de gobierno Siempre te tienen esperando tanto tiempo? Hablemos mientras esperamos La armadura de madera que compré aquí es genial Reduce el daño a la mitad de lo normal Pero no funciona contra ataques de fuego Todas tienen un punto débil Asegúrate de cambiarla Ok Eso no aplica en otros Esta es una tele moderna con un puerto Vamos a entrar Escape L Oh cielos Ya van a comenzar a salir los ratones Esos ratones Están locos Una pelea contra esos ratones Se puede salir de control muy rápido Ratón 1B Ok Me sirve Vamos a quitar Dash Has notado que a veces Cuando presionas el botón de cambiar canal No pasa nada Es porque el programa de cambiar canal No estaba prestando atención a su trabajo Hoy estoy Haciéndome cargo De la función de cambiar canal Esa es la explicación Ok Y esta nube 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 Oh Ok Eso es todo Creo que ese chip de nube Es bueno Si recuerdo bien Tiene que haber algo gratis por aquí Bienvenido a la planta del agua El agua es vida Si lo sé Una máquina rota Tiene un puerto Vamos a entrar Ah no me asustes así Creí que eras un virus Yo Soy el programa Que controla la máquina expendedora Déjame trabajar Parece que estamos funcionando mal Estamos bajo reparación No te cuidaden Me salieron las 3 espadas No te cuesta Me salieron las 3 espadas romper la burbuja no es bueno y la burbuja persigue Bobbler P es una muy mala letra por favor pague su cuenta de agua aquí este es el escritorio de información de la alcantarilla en construcción solo staff ese elevador solo puede ser usado por miembros del equipo del personal el ancro que tienes que apretar el botón y por acá waterworks style lab el nivel más alto de investigación ocurre en este edificio te diré sobre mi investigación sobre programas que cambian de forma a veces cuando envías datos de chips los chips cambian por ejemplo tres cañones ordenados en código se convierten en Z-Cannon esto también puede pasar por muchos chips con el mismo código ok bienvenido a Z-Lab usamos el poder de la ciencia para mejorar la vida ¿puedo ayudarte? sí eres el hijo del Dr. Hickory claro que está en su laboratorio ¿quieres ir? sí entonces por favor usa el elevador el programa te llevará ahí automáticamente una máquina rota y tiene otro puerto para ser el laboratorio de ciencias todas sus máquinas expendedoras están rotas 5 mil pesos ok estoy algo atareado últimamente hago errores estúpidos como dar la bebida equivocada por favor denme unas vacaciones ok ese es de agua esta bomba es hace 80 el chip del ratón envía una bomba que persigue enemigos así que es muy útil para atacar en L como este seguramente el chip de estos es pilar de agua estos programas con lógica nueva siempre se están quejando porque en mi día bla 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 y nos encantaba ok no hay más aceptamos invenciones nuevas aquí pero no de niños pequeños ¿y por qué no? por favor paga tu recibo de pet aquí pero los niños no pagan los niños no pagan el doctor hickory inventó la pet su investigación sigue con su hijo ¿ah sí? ah pero el doctor hickory original no nuestro papá estoy mirando estos programas de televisión buscando nuevas ideas no es mala idea esta tele no tiene puerto ok entonces vamos a subir al ascensor un periódico probablemente de la recepcionista escuché que venías eres el hijo de hickory ¿verdad? no ha estado aquí desde la mañana y no volverá pronto esto es un lector de identificaciones no tiene puerto lleno de escenas instantáneas hay muchos archivos aquí archivos archivos que no caben en la estantería están aquí en la nevera no hay nada no hay nada una bata de laboratorio la identificación dice doctor hickory hey su computadora aún funciona ¿estará bien que entremos y tratemos de buscar mi programa? sí, seguro ¿qué tiene de malo entrar a la compu de papá sin permiso? donde hay investigación de gobierno solo soy un programa cuidador no soy el navy de tu papá ¿el programa de mejora de megaman? no está aquí debe estar en la pet de tu papá lan dijo que no tiene mi programa ah bueno dejémosle un mensaje ok, dale esto a él megaman ok megaman le dio el correo al programa cuidador ok, por favor dele esto al papá de lan tengo el mensaje para tu padre ok ¿y esto? esto es una máquina de virus puedes usarla para entrenarla creará un virus de acuerdo al poder de tu navy ¿quieres probar un virus busting? no creo que esto no da nada megaman tu arroba papá usa esto en el punto de acceso a esta computadora para acceso gratis entre ella y la red ok ¿quieres ir a casa? ¿es la misma? sí una foto de padre, madre y sus hijos ¿y qué idea está grande? este monitor se usa para pruebas de conexión es hora de probar la mía ahí está el cosito así me gusta poder verlo apenas entro high cannon J solo nos faltaría high cannon K para poder hacer Z-canon 2 eso luce muy peligroso eso luce muy peligroso ¿qué demonios fue eso? no DUDE no estaba listo y no sé cuándo grabé Bueno, así luce perder media hora de juego señores No estaba mentalizado Es muy fácil pasar mucho tiempo sin grabar aquí, es que se te va el pie, se te va la onda Ahora tengo que vencer a Woodman y todo eso otra vez Bueno, nos veremos luego muchachos, tengo que hacer todo eso de nuevo Hasta entonces cuídense mucho y nos veremos entonces Adiós Adiós